Continuamos con su programa Visión RDN. Suscríbanse a nuestro canal Visión RDN, activen la campanita, síganos en Spotify como Visión RDN y en todas las redes sociales, principalmente en YouTube, 52 mil suscriptores con más de 9 millones de visualizaciones. Hoy tenemos una persona muy especial, una gran profesional en el área del derecho, la cual hemos convocado por los temas de actualidad del momento, referente a cosas que son cotidianas pero han golpeado a la sociedad y es la ex jueza, Aguilda Reyes. ¿Cómo está, Aguilda? Muy bien, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo, con tu equipo de producción y con todo el público que te sigue. Claro, inaugurándose también. Así es, está bellísimo. Permíteme felicitarte y auguro que este se va a traer también muchas cosas nuevas. Sí. Aguilda, yo quiero empezar contigo con un tema que vamos a poner en pantalla conjuntamente con nosotros dos y es el tema, aquí vemos, esta situación, la del artista urbano Rochi a quien le han impuesto una medida de coerción para la victoria, pero lo llevaron a Najayo, lo llevaron a Najayo. Eso tiene un tema. Sorpresivamente, que ese es un tema. Sí, y el tema de la demente que se ha hablado de un supuesto prosenetismo. Si esto, Aguilda, involucra, en tal caso, si se demuestra que involucra menores de edad, como es la acusación que hace el Ministerio Público de demostrarse que, cuál sería la pena en este caso. Para la demente. Para la demente y la parte de Rochi que lo involucra. Sí. Mira, qué bueno que vamos a tratar este tema porque he escuchado tantas cosas, tantas opiniones y las agresiones sexuales, los delitos sexuales de por sí siempre son temas que traen mucha confusión porque tanto el Código Penal como algunas leyes especiales contienen diferentes tipos de delitos sexuales. Cuando se trata de menores de edad, en los casos de que se le acusa a este cantante urbano llamado Rochi, se habla de agresión, abuso sexual, según lo que establece la ley 136 que es la ley para el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué te digo el abuso sexual específicamente? Porque según la solicitud que ha hecho el Ministerio Público para la imposición de las medidas de coerción, ha calificado los hechos con dos calificaciones. Una que establece el Código Penal Dominicano en los artículos 343, 341, 333 sobre las agresiones sexuales que a nuestro modo de ver no se ajustan con los tipos penales que según la misma solicitud de medida de coerción no se ajustan los hechos que ellos están investigando. Es bueno aclarar que los hechos están en investigación, no son tal cual hasta que se determine cuando concluya la investigación que los hechos se dieron de la manera en que el Ministerio Público ha establecido hasta el momento y que las personas responsables son las personas que están siendo encausadas. En el caso de Rochi que se habla de un abuso sexual que es lo que en el caso que a él concierne y según la solicitud del Ministerio Público los hechos que plantean podría llevar una sanción de dos a cinco años. por tratarse de una menor de edad. ¿Por qué? Porque este delito sexual implica una actividad sexual con un menor de edad realizado o ejecutado por una persona adulta o que le lleva cinco años más al menor de edad que sería en ese aspecto hasta ahí que se correspondería muy bien con las partes involucradas. Ahora bien la particularidad de este tipo penal es que el abuso sexual en contra de niños niñas y adolescentes puede darse con o sin contacto físico. Es decir que habría que determinar específicamente cuál fue la actividad sexual realizada por este individuo en contra o en perjuicio de ese adolescente que pueda calificarse dentro de este tipo penal. Y eso es bueno que usted le explique porque dentro de la rueda de prensa yo vi uno de los abogados una de las partes que defiende a Roche que decía que la joven tenía el Imen Así es. Sí pero ahora usted aclara un punto bastante importante técnicamente y por eso me gusta siempre consultar con usted con una persona brillante. Usted dice dependiendo del contacto no importa que el Imen esté roto o no tiene ese problema. Si hubo actividad sexual con connotación sexual o de naturaleza sexual exactamente o de naturaleza sexual es un abuso sexual en perjuicio de un menor de edad. Si hubo una actividad sexual pero no hubo contacto físico pero si hubo actividad sexual en presencia o con participación de la menor de edad en este caso de la adolescente también se configura el delito por eso te decía al principio que desde hace años estoy hablando de ese tipo penal porque incluso en los tribunales se confunden mucho unos con otros pero hay ciertas características en cada uno de estos tipos penales que delinean o definen o lo diferencian unos de otros de edad y en los casos de los menores de edad tiene esta connotación porque las agresiones sexuales en contra de los adultos ya están mejores definidos pero en el caso de las menores de edad la simple exposición de los genitales o de una actividad sexual o un roce o cualquier un beso o cualquier gestos de naturaleza sexual frente a la niña o en contra de una menor de edad ya configura este tipo penal enfrentaría la pena de 2 a 5 años diferente al caso de la joven de la demente de la llamada la demente me causa un poco de gracia como estos jóvenes se ponen estos sobrenombres que considero yo viéndolas como madre debería como ser algo más positivo algo que diga algo mejor sobre su propia persona la flor la vejita por lo demente la bella la inteligente la brillante que veo que es una niña también aparentemente o sea es una quizás adulta no sé si es adulta si lo es aún está en sus primeros años de adultez mira con relación al prosenetismo yo lo que veo es que según los hechos que se narran en la solicitud de medida de coerción hasta donde he podido leer no veo evidencia de que se pueda efectivamente juzgar por prosenetismo porque este tipo penal según la descripción que hace el código penal prevé que el proseneta tiene un interés pecuniario es decir que las actividades o el trabajo que hace de intermediación en lo que es la explotación sexual el mercadeo sexual el trámite sexual el intercambio sexual de una tercera persona es precisamente por una remuneración económica es decir que el ministerio público en el caso de la joven tendría que demostrar que si ella realizaba alguna gestión de intermediario para facilitar las relaciones sexuales o la explotación sexual de algunas menores de edad debe demostrar también que esto lo hacía con un interés económico porque hay un punto muy importante también usted que está explicando técnicamente y es para edificar al público siempre con estos programas entonces lo que usted explica es que un ejemplo si ella es proseneta ella también recibe ganancias de lo que ella lleva que es bueno explicarlo así es o sea el prosenetismo es una actividad sexual comercial las relaciones sexuales se diferencian por la motivación de la gente infractor hay infractores sexuales que realizan esta actividad o estos delitos por gratificación propia por satisfacción propia porque tienen algún tipo de desviación o una conducta en la cual tienen alguna desviación hacia ciertas conductas sexuales sin embargo el prosenet es aquel que comercializa y se lucra de la actividad sexual de una tercera persona si ahora yo quiero entrar con otro tema ya que usted puso ese tema y aclaró unos puntos ahí que es muy importante muy importante para la defensa de ello principalmente para la defensa de ello y hay mucho abogado también divariando y no quiero y no quiero no quiero menospreciar el trabajo de colegas ni nada pero hay personas que no están manejando el tema técnicamente bien y ahí usted da esa aclaración que aunque tenga el IVEN si se demuestra que él tuvo algún tipo de roce sexual es condenable se configura el delito claro entonces hay otra pregunta sobre el joven que falleció que se llevó la policía nacional David de los Santos que esto ha causado en la sociedad una gran indignación porque tiene que haber derechos fundamentales que tienen que ser protegidos según la constitución de la república y si a usted lo llevan preso ustedes pueden encontrar lo que sea y si en el momento lo agarran preso tienen que garantizar su vida así es y al parecer según lo que se ve y según lo que los medios han proyectado y lo que se puede ver que esto ha indignado el país de verdad que sí con la policía nacional en ese sentido con esos agentes el joven apareció muerto en el destacamento mira Ariel antes de entrar a ese tema se me había olvidado aclarar que dijimos al principio cuando introdujiste el tema de Rochi que lo trasladaron y ese era un tema te dije antes de pasar al otro caso es bueno decir y aclarar y llamar a reflexión a las personas que están llevando ese caso que según el artículo 40 de la constitución queda terminantemente prohibido el traslado de personas privadas de libertad entre los recintos penitenciarios sin una orden de una autoridad competente esto quiere decir que aunque la ley 113 según 21 que es sobre la cual la Procuraduría General de la República a través de los mecanismos de penitenciario ha pretendido justificar un traslado administrativo es contrario al artículo 40 de la constitución más aún si nosotros leemos los artículos 15 y 16 de la ley 113 establece que estos organismos pueden hacer el traslado de los internos tanto preventivos como condenados siempre y cuando lo hayan solicitado o las autoridades penitenciarias el propio detenido o condenado sus abogados o sus familiares a la autoridad competente para que mediante una decisión motivada se autorice el traslado más lejos aún llega esta legislación establece que en caso de emergencias o de urgencia o de que sobrevenga un caso en que tengan que actuar deben dar aviso a la autoridad competente si se trata de un preso preventivo a la autoridad o al juez que juzga la causa o si es un condenado al juez de la ejecución de la pena por lo tanto a la luz de lo que dispone el artículo 40 de la constitución en su numeral 12 el traslado de ese ciudadano a otro recinto penitenciario distinto al que impuso el juez de la instrucción en su resolución de medida de coerción resulta ilegal así que es un punto que queríamos aclarar porque muchas veces se dan las noticias y pasan desapercibidas este tipo de cosas con el caso de David claro con el caso de David quiero que me lo explique usted sabe que siempre el tiempo no condena pero pero yo siempre digo vamos a puntualizar claro y yo siempre la voy a estar invitando incluso hay otra hay otra fiscal que va a venir para debatir los temas pero yo creo que usted me explique ese tema breve que es sintetizado y el tema también de la la empleada que mató a su patrón o sea la dominicana que mató al chino al chino fruto de una reacción ¿cuáles son las implicaciones? sí mira con respecto al caso de David voy a hacer varias puntualizaciones con respecto a lo que he visto primero el arresto de este ciudadano la constitución manda que salvo que se trate de flagrante delito ninguna entidad ningún civil puede detener a una persona un establecimiento público detuvo y esposó a un ciudadano sin justificar que el mismo haya estado cometiendo un delito y que haya sido capturado en flagrante delito es lo primero segundo fue trasladado al cuartel y según lo que se puede evidenciar el joven salió acompañado de un solo policía y salió tranquilo caminando por sus propios pies eso es algo que se contradice mucho con la forma en que se encontró el cuerpo de este joven días después lo tercero es que en todos los destacamentos debe haber un ministerio público que debe velar y debe encargarse de verificar las causas y las razones por las cuales hay personas detenidas y en el plazo de las 48 horas como establece la constitución si no existe ninguna razón para detenerlo someterlo al juez de la instrucción entonces ordenar su inmediata libertad quinto se rumora por ahí se dicen muchas cosas pero entre las cosas que se rumoran dice que el joven fue detenido porque amenazó a una dama en el centro comercial si nosotros nos fijamos que las amenazas son tipos penales que se persiguen solamente si existe una querella o denuncia porque son considerados tipos penales público a instancia privada es decir que solamente se va a someter a una persona por amenaza siempre y cuando haya una víctima que esté persiguiendo este delito por lo tanto en el marco de esa circunstancia resulta desproporcional resulta ilegal y resulta improcedente detener a una persona bajo esas condiciones y limitándole sus derechos fundamentales por una presunta amenaza a otro ciudadano en el destacamento lo tanto el fiscal como los demás miembros de esa dotación policial tenían el deber y la obligación de permitirle a ese ciudadano comunicarse nosotros tenemos además de constitucionalmente una ley que establece el derecho a la llamada de toda persona que es detenida en un centro de detención o en un centro carcelario es decir que de entrada desde el primer momento hubo muchísima violación a los derechos fundamentales de ese ciudadano y entendemos que deben haber consecuencias en contra de todas las personas que intervinieron o que dieron cabida que el desenlace de la vida de ese joven fuera de esta manera y ya con lo de la empleada china que mata la empleada dominicana que mata al patrón chino mira se ha establecido según lo que se ve en el video legítima defensa o la excusa legal de la provocación legítima defensa no podemos hablar de legítima defensa porque no hay una respuesta proporcional a la agresión que ella recibió para poderse como defensa escudar sobre la excusa legal de la provocación ella tendría que demostrar que los los hechos que se desencadenaron ese día eran constantes y de manera de que desencadenara o ya reaccionara finalmente de esta manera que según se ve en el video resulta desproporcional al ataque que ella recibe en ese momento por lo tanto a mi modo de ver de entrada ninguna de las dos figuras se le podría aplicar si entiendo que puede ser golpes y heridas que desencadenan en la muerte del individuo que fue lo que vi porque a menos que se demuestre o que salga otra circunstancia que no conocemos lo que pareció ser que el calor de la discusión quizás molestias acumuladas desencadenó que ella tomara el arma blanca y lo lastimara tomando en cuenta que a diferencia de otras armas las armas blancas como dicen en los barrios te puya pero en principio quizás tú no tienes la intención final de dar muerte sino de defender de herir al otro y repeler la agresión que tú estás recibiendo eso es lo que me luce hasta el momento pero ni legítima defensa ni provocación hay dos puntos ya para finalizar esta brillante conversación que la vamos a estar invitando siempre a Huilda y es dos puntos de reflexión cuando se señala en un lugar privado como fue Agoramol hay que aclarar algo que usted no puede usted no puede apresar a una persona es anticonstitucional siempre y cuando un ejemplo si él hubiera roto algo rompe todo ahí hay que someterlo a una obediencia exactamente lo cual no hubo exactamente entonces con lo de la procedió mal en ese caso la plaza comercial déjame excusar me botó un poquito afónica porque estoy afectada de la gripe pero si vuelvo y repito aunque son cosas que a veces a los demás no les gusta escuchar ciertamente el apresamiento y la colocación de las esposas de ese ciudadano en el centro comercial salvo que ellos demuestren que tuvieron que tomar esa medida porque él estaba ejecutando un delito es decir que estaba en flagrante delito y se vieron precisados a tomar esa medida entonces se puede justificar de lo contrario si fue una como se ha dicho una discusión entre ciudadanos quizás una amenaza o una discusión acalorada entonces no procedía la plaza comercial o los agentes de seguridad que me dicen que tienen funciones también policiales no tenían la facultad de realizar un arresto y otro punto ya para aclarar como estamos aclarando el punto de la trabajadora que mata al patrón cuando usted señala que no está proporcional esto quiere decir y lo voy a explicar y usted me corrige si no cuando se habla de proporción es que si él tiene un cuchillo con un cuchillo está proporcional pero como él está desarmado y ella tiene un cuchillo entonces ya no es una legítima defensa exactamente para que haya legítima defensa cuando yo me refiero a proporción que lo que se establece no tan solo legalmente sino la doctrina es que haya una igualdad entre el medio que se utiliza con el que se ataca y el medio que se utiliza con el que se defiende no es lo mismo que te ataquen a palos y que tú respondas con una pistola a que te ataquen con palos y tú respondas con palos entonces el medio en que se utiliza para defenderse del ataque debe ser proporcional al ataque que es recibido a eso me refiero y entonces ya el tercer punto de los temas que tocamos aquí con usted es que con imen o sin imen como se señaló esa parte el hecho es condenable siempre y cuando haya insinuaciones o roces de una persona mayor de edad a una menor así es si hubo actividad sexual o de naturaleza sexual como dice el artículo 396 de la ley 136 en su acápice tercero sobre los abusos sexuales contra menores de edad si hubo actividad sexual para una persona mayor de edad 5 años mayor que la adolescente en este caso con o sin contacto físico se califica abuso sexual entonces habría que ver que fue lo que hizo ese ciudadano con esa otra ciudadana para poder determinar si hubo o no abuso sexual claro Aguilda brillante de verdad que sí muchas gracias sabe que nosotros la vamos a tener siempre aquí presente con estos temas cotidianos para edificar al público y también para señalar algunos aspectos técnicos los cuales hay una una nebulosa la gente desconoce sí pero de verdad muchas gracias gracias a ti por la invitación a tu grupo a tu público siempre por acogerme cada vez que vengo sí suscríbanse a nuestro canal visión rdn activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima gracias